IP, Doc Prince, Industry Ready Production, PSBeats.com, Make Your Purchase, Pa' que la gente lo sabe. Tu madre no quiere que tú de noche sales, para ir con tus amigas a bailar y sabes, y esta noche, yo te drogo, y yo me grito tu piel, y todos tus besos, mami no me digas que no, mami no me digas que. Que no, que no, que no, que no. Mami pero hace que convence, voy abajo de tu casa para decir que, yo te llevo para la disco, para bailar juntos los dos. Para bailar tú y yo, para bailar juntos los dos. La música sube, sube el alcohol, y la noche empieza, hay que meterle duro esta noche, mientras todo sigue veloz. Como fulmines que caen, tren cielo, fígueme en el coche, vamos tú y yo. Esta noche tú eres mía, esta noche tú eres mía. 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 Este noche tú eres mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!